Manifestantes de Hong Kong iniciaron un incendio con bombas Molotov en la noche del domingo dentro de las instalaciones del gobierno que fueron declaradas como una posible zona de cuarentena si aumentaran las víctimas del coronavirus. Un grupo de protesta contra el nuevo uso de las instalaciones bloqueó los accesos del Fai Ming State después de que el edificio fuera propuesto como un centro en el que se aislaría a las personas que estuvieron en contacto con los enfermos por el coronavirus. El lugar se encuentra cerca de un distrito escolar en el que hay institutos de todos los niveles, por lo que cientos de niños y adolescentes acuden a este barrio. Ello aumenta el riesgo de exposición, aseguraron los vecinos. Los alrededores del edificio fueron bloqueados a las 14 horas locales aproximadamente y a las 18 horas el gobierno informó que este no sería utilizado para el propósito anunciado, aunque los vecinos y manifestantes no tomaron como cierta la información. Aproximadamente a las 20 horas, un grupo de personas con el rostro cubierto lanzaron bombas Molotov al edificio, lo que causó daños en la primera planta. Una hora después, al llegar la policía, hubo enfrentamientos entre ambos grupos, por lo que las fuerzas del orden lanzaron una advertencia de que podrían ejercer acciones contra quienes se encontraran ahí, y poco después detuvieron a diversas personas, incluidos periodistas. El gobierno anunció que el consejo local realizará una junta la próxima semana en la que acordarán el destino del edificio e informarán a los ciudadanos la decisión. Las autoridades de Hong Kong aseguraron que negarán la entrada a la ciudad a personas que vivieran en la provincia de Hubei o hubieran estado ahí en los últimos 15 días, lo cual se une a la medida de Macao de solicitar la salida de los ciudadanos provenientes de dicha zona para evitar el aumento del contagio del coronavirus en sus territorios.